La república de Roma ya no existe. Tras la escalada de violencia para hacerse con el poder, Julio César es asesinado por los aristócratas. Pretenden mantener al Senado como autoridad política de Roma, pero la tentativa fracasa. La era de los emperadores comienza con César Augusto. Siglo I a.C. Bajo la soberanía del nuevo emperador, el imperio romano trata de expandirse y pone rumbo a las tierras que hay más allá del rino. Pero la última conquista finaliza de un modo trágicamente violento. Las tribus germánicas se oponen al yugo imperial y se enfrentan a la autoridad romana. Frustran las ambiciones imperiales, reescriben la historia y desafían al imperio. El imperio romano, el bosque de la muerte. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes, los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su visión civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el asesinato de su tío abuelo, Julio César. Roma se alza y extiende por todo el mundo conocido. Augusto fue un pariente de Julio César que se convirtió en el primer emperador romano. Él salvó la república. Sus métodos hubieran sido impensables para Julio César. Fue el principio del apogeo de Roma. Sus fronteras se expandían rápidamente gracias a las sucesivas victorias militares. Y en Roma se empezaba a creer que el imperio era invencible. Augusto ha triunfado en su tarea, poner los valores democráticos de la antigua república al servicio del poder y el liderazgo del emperador. Augusto salvó la república convirtiéndose en su único dirigente. Y al mismo tiempo convencía al pueblo de que la república seguía siendo lo que siempre había sido. Una cooperación entre las personas de los estratos más altos y más bajos de la escala social. Algo que iba en beneficio de todos. Tras 35 años de liderazgo, Augusto considera esta expansión del territorio romano su mayor éxito. Para él es algo que va más allá de la simple conquista militar. A fin de cuentas, los romanos se consideraban superiores al resto de los pueblos. Los romanos sentían que su misión era civilizar al resto del mundo. Tenían una misión cultural y por eso trataban de imponer la ley y la justicia, como ellos la concedían al resto de los pueblos. Aquellos a los que llamaban bárbaros. Tras la exitosa anexión de la Galia como provincia romana, el imperio romano trata de conquistar las tierras más allá del Rhin, lo que se conocería como Germania. Las tribus de más allá del Rhin vivían de manera precaria, luchando entre sí en sangrientas guerras fratícidas. Algunas tribus incluso se atrevían a penetrar en territorio romano, algo que el imperio no iba a tolerar. Roma considera que estos pueblos son salvajes e impredecibles y por tanto, un objetivo a conquistar. Ha habido muchos debates sobre los objetivos de Roma al este del Rhin. Quizás el imperio trataba de establecer una nueva provincia entre el Rhin y el Elba. O quizás trataban de frenar las incursiones que llegaban de más allá del Rhin. Casi todas las opiniones coinciden en que Roma intentaba establecer una nueva provincia. En el año 9 a.C., el emperador Augusto envía al general Tiberio más allá del Rhin. La relación entre romanos y germanos es muy conflictiva. Hay gente que quería colaborar con los romanos y gente que aborrecía a los romanos. En aquella época, los pueblos germánicos debían enfrentarse a muchos desacuerdos. Eran comunes las luchas por el poder. Tiberio, un destacado militar con importantes contactos, tiene muchas probabilidades de suceder al emperador. En Germania, visita al jefe de la tribu de los queruscos, al que considera un aliado potencial. Los bárbaros se aliaron con los romanos para luchar contra los enemigos comunes de ambos pueblos. Y los romanos querían extender las fronteras de su territorio y su misión civilizadora hacia las regiones del norte. El líder de los queruscos acepta la alianza con Roma. Aunque su pueblo no tenga interés en adoptar el modo de vida del imperio, se benefician de su protección y su prestigio. Tenían mucho que ganar si se aliaban con Roma, sobre todo la élite gobernante. Económicamente, esta asociación les daba acceso a muchos productos romanos, lo que les confería un estatus privilegiado. El príncipe germánico es todavía muy joven, pero acabaría convirtiéndose en un astuto conspirador. Fue educado en dos mundos, siguiendo las tradiciones de su pueblo y protegido por la gloria y el poder del imperio. Llegaría a ser un oficial romano y un rey germánico. Su nombre era Arminio. Gracias al poder militar del emperador Augusto, el imperio ha mantenido una relación pacífica con las tribus de la zona del Rhin durante más de una década. Augusto era un dictador militar que tuvo que luchar sin descanso y logró levantar un imperio que gozó de una envidiable estabilidad durante dos siglos. Arminio, el joven príncipe germano, acaba de cumplir 20 años y es comandante auxiliar al servicio del imperio. Las tropas auxiliares son un apoyo imprescindible para las 28 legiones oficiales del ejército romano. Augusto debía asegurarse de que se comprendiesen sus objetivos. Eran los mismos de los líderes tradicionales romanos, guiar al imperio en una guerra de conquista. En el año 6 d.C., el general romano Tiberio viaja a Germania. Debe sofocar una violenta revuelta en la provincia romana de Pannonia, los actuales Austria y Hungría. Tiberio dirige sus fuerzas contra los insurgentes que se oponen a los impuestos romanos y a su modo de vida. Los romanos intentaron imponer sus costumbres a los bárbaros a un ritmo mayor del que estos pueblos hubieran deseado. Por eso se enfrentaron a ellos. La revuelta dura ya tres años y la situación es cada vez más complicada para el ejército romano. El emperador Augusto envía a sus tropas auxiliares. En la lucha, Arminio demuestra que domina las técnicas de combate romanas, distinguiéndose así ante sus superiores romanos. En palabras del historiador romano del siglo I, Velius Paterculus, Bravo e inteligente. Arminio era un bárbaro fuera de lo común. Lo demostraban sus técnicas notables y sus ojos, que reflejaban el fuego de su espíritu. Arminio era consciente de que Roma trataba de un modo violento a sus provincias, aplastando cualquier atisbo de autonomía. Veía a los panonios en la misma situación en la que estaba su pueblo, en el norte de Germania. Y estableció una relación entre ellos y su propia comunidad durante la campaña en Pannonia. Pero Arminio sigue luchando al servicio del imperio y apoya con sus tropas auxiliares a las regiones romanas del general Tiberio. Mientras Roma lucha por mantener el orden en Pannonia, en Germania, la influencia del imperio se hace sentir paulatinamente. El pueblo de Arminio, contratado para la construcción de carreteras y otros edificios, empieza a sacar partido de las costumbres romanas. Los bárbaros, especialmente los que vivían cerca del Rhin, no consideraban que vivían en el mundo romano. Sin embargo, apreciaban las ventajas de la romanización. Desarrollaron una vida basada en el comercio y crearon comunidades más grandes en oposición a las pequeñas comunidades en las que habían vivido tradicionalmente. En palabras del historiador del siglo III, Casio Dio, los bárbaros se adaptaban al modo de vida romano, se acostumbraron a tener mercados y a relacionarse pacíficamente. Cambiaron sin saberlo. En el año 7 d.C., el emperador Augusto nombra a Quintilio Varo gobernador de los territorios al este del Rhin. Varo era un comandante relativamente capacitado, pero también hemos podido comprobar que no se trataba de la persona más amable del mundo. Su descripción a cargo del historiador Veleius Paterculus no es demasiado halagadora. Quintilio Varo era un hombre de carácter afable y tranquilo, aunque tan limitado de mente como de movimiento y más acostumbrado a los placeres que al servicio activo en campos. La paz en Germania se adaptaba perfectamente a su carácter relajado. Varo se hace amigo de Arminio y ha regresado a Germania como un respetable ciudadano romano. Roma ve en Arminio a un poderoso aliado para sus planes de paz. Los germanos aceptan las reglas romanas, pero solo para evitar enfrentamientos. A los germanos no les gustaba comparecer ante los tribunales romanos y no querían que los romanos arbitraran sus conflictos. Ellos ya disponían de un modo propio de resolver sus problemas. El resentimiento empieza a ser evidente, aunque la situación es pacífica, según Veleius. Los germanos son una raza de embusteros impenitentes. Interponen denuncias ficticias, se provocan unos a otros en peleas y las resuelven según las leyes romanas sin recurrir a las armas. Así muestran que se sienten agradecidos por la justicia romana y que su naturaleza bárbara se está extinguiendo. Varo tenía experiencia como gobernador en pueblos acostumbrados a ser gobernados, pero eso no tenía nada que ver con las expectativas de los pueblos germanos. La intrusión, de acuerdo con el historiador Casio Dio, empuja a Arminio y a otros jefes a tomar medidas. En lugar de tratarlos como a esclavos de Roma, Varo les exigía impuestos como a las naciones sometidas. Pero ellos no se consideraban una nación sometida y preferían recuperar el modo de vida que habían tenido en el pasado. Los pueblos germánicos de la ribera del Rhin decidieron que habían aguantado bastante a Varo y su administración, la imposición del modo de vida romano y sobre todo la justicia romana. Por eso decidieron tender la trampa y deshacerse de él. Y nadie se encontraba en mejor situación para ello que Arminio. Durante tres largos años el general Tiberio había luchado para sufocar las revueltas en la provincia de Pannonia. Al fin, en el año 9 después de Cristo, Tiberio ve sus esfuerzos recompensados. Los insurgentes han sido derrotados. La victoria está cerca. Pero mientras que el orden ha sido restablecido en Pannonia, la situación en Germania es tensa. Aunque los romanos todavía no son conscientes de ello. El general romano Varo, gobernador de esta pacífica provincia, ha impuesto la doctrina romana y ha presionado demasiado al pueblo germano. Los germanos, liderados por Arminio, se han cansado de pagar los impuestos romanos y de ser esclavos y de ser esclavos en su propia tierra. Por eso rechazan el servilismo a Roma y se levantan en armas contra el ejército más poderoso del mundo. No todos los caudillos germanos están de acuerdo con el levantamiento. Uno de ellos, un hombre llamado Seyestes, considera que el riesgo es demasiado grande, pero Arminio convence al resto. En aquellos momentos, Arminio es la persona más influyente de su pueblo y el hecho de ser apoyado por la mayoría de los suyos es todo un honor. Ya no quiere que lo vean como un eslabón de una estructura más poderosa. Ya no se siente como si formase parte de Roma. Arminio ha luchado en el bando romano y sabe que el poder de Roma reside en su fuerza, no en su sigilo. Tuvo la oportunidad de aprender las tácticas romanas y el modo en que operaba su ejército. Conocía todas las ventajas y también sus puntos débiles. Arminio conoce las técnicas del imperio romano. Sabe que los romanos subestiman a los germanos y decide seguir manteniendo una relación cordial con el general Varo. Según Veleius Paterculus, Arminio se sirvió de la negligencia del general Varo para traicionar. Sabía que no hay hombre más fácil de vencer que el que no teme nada. Normalmente el origen del desastre es la sensación de seguridad. parte del problema era la confianza de Roma en sí misma y en que podía derrotar a cualquiera. No esperaban que nadie en las regiones del norte contase con una defensa eficaz contra su ejército. Si los germanos quieren atacar deben hacerlo pronto. Sus enemigos han sido diezmados en otras batallas y no albergan ninguna sospecha. Los germanos montan su trampa en el espeso bosque de Teutoburgo en el noroeste de la actual Alemania. Seguramente Arminio necesitó varias semanas y varios cientos de hombres para llevar a cabo su plan. Levantó una empalizada de un metro de alto y tres de ancho la cubrió de picas y después la camufló. Para el general romano Varo y para sus tropas las regiones décimo séptima décimo octava y décimo novena las cosas siguen su curso natural. Ignoran el peligro y se dirigen a los campamentos del oeste como en cada cambio de estación. Según el cronista del siglo III Casio Dío llevan carretas y bestias de carga como en tiempos de paz y también les acompañan muchas mujeres y sirvientes. Transportaban su armadura y su equipo en carretas tiradas por animales porque nadie es capaz de cargar 30 kilos de armadura y 20 de equipo cada día. Se dedicaban a conversar con sus mujeres a encontrar a alguien que sacara brillo a sus armaduras o a planear la noche con unas prostitutas y lo último en lo que pensaban en aquellos momentos era en prepararse para la batalla. Durante los preparativos Varo recibe una visita. Es su viejo amigo Arminio que está ahora al servicio de Roma. Viene a informarle de un conflicto tribal en el oeste. Arminio le pide ayuda para restaurar el orden. El supuesto levantamiento se ha producido en una zona poco conocida llamada Calcrise cerca del fuerte romano de Halter que es el destino de las tropas de Varo. Varo moviliza a todo el campamento. Varo ha entrado en territorio germano pensando que se trata de una misión pacificadora. No está preparado para luchar contra los bárbaros. Los bárbaros están experimentados en la guerra de guerrillas y conocen tácticas que pueden aniquilar a toda una legión romana. La larga columna de soldados civiles y carromatos serpentea por los bosques germanos. Varo no espera que haya problemas pero está en suelo desconocido. Por eso se muestra prudente y dirige su comitiva con cautela. En algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado cencerros que se rellenaban por dentro. Así conseguían silenciarlos. Con los cencerros silenciados la columna prosigue su marcha. Las tropas van en cabeza y nadie sospecha que avanzan directos hacia una trampa. El caudillo germano Segestes sigue sin confiar en el plan y trata de prevenir a Varo de la traición de Arminio pero solo consigue ser apartado. En palabras del historiador Deleius Paterculus Segestes pidió que detuvieran a los conspiradores pero la fatalidad se había apoderado de Varo y había nublado su espíritu. Algunos bárbaros desconfiaron de Arminio y trataron de aconsejar a Varo pero el general se consideraba capaz de juzgar a la gente creía saber quién era su amigo y quién no. Varo conduce sus tropas hacia una trampa y el general Tiberio regresa a Roma después de haber vencido en Pannonia. El emperador Augusto ve la victoria de Tiberio como una prueba irrefutable del poder del imperio. Roma es invulnerable. El gobernador Varo se dirige a sus cuarteles en el oeste pero se desvía para sofocar el levantamiento del que le ha informado su amigo Arminio. En realidad Varo se acerca cada vez más a la trampa. Está en las profundidades del bosque de Teutoburgo en una zona conocida como Calcrise. Los soldados se desplazaban sobre bancos de arena y estaban rodeados por la espesura del bosque. Se trataba de una zona de paso muy complicada por lo que la columna romana tuvo que estrecharse. Los legionarios romanos marchaban en filas de seis u ocho y en esta zona formarían filas de cuatro o de dos. Además los soldados se veían entorpecidos por la presencia de sus familias y de las bestias de carga que los acompañaban. Cada vez les costaba más avanzar. Los caminos estaban encharcados o cubiertos de barro y lodo y además estaban cerca de las rías por lo que encontraban muchos barrancos a su paso. Era muy peligroso. Esa era la ruta por la que se desplazaban los soldados de barro. La peor ruta que podría haber escogido. A un lado estaba el pantano, al otro las colinas. Para los romanos era muy complicado cargar con sus armaduras por ese camino. Les resultaba demasiado pesada. Los germanos habían conducido a los romanos a la trampa perfecta. Era difícil avanzar e imposible retroceder. Arminio sabía que barro estaba en sus manos. El general romano no tenía posibilidad de escapar. Arminio solo tenía que decidir cuándo y dónde atacarlo. Y no perdió el tiempo. Fue un ataque inesperado. El cronista del siglo III casi odio describe el momento de la emboscada. Los germanos se lanzaron sobre barro en medio de aquel bosque impenetrable. Se mostraron como lo que eran, enemigos y no súbditos. Y sembraron el caos. la trampa se había cerrado. Los romanos estaban atrapados y rodeados de bárbaros. Era una situación terrible. Los romanos que llevaban armadura podían considerarse afortunados. No tenían espacio para desplegarse e iban a ser diezmados muy rápidamente. la columna de militares romanos y de civiles medía kilómetro y medio de largo. Varo, situado en la mitad, no era consciente del desastre de la vanguardia. Solo sabía que la marcha se había detenido súbitamente. La vanguardia de la columna iba a ser la primera en caer y no les era posible comunicarse con la retaguardia en esas condiciones. El ejército romano estaba en una situación muy vulnerable. Realmente corrían un gran peligro. Cuando Varo fue informado del ataque ya era tarde. No había tiempo de prepararse ni de escapar. La sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio. Creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de una hora después. Pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde. Los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable. Debió de ser un golpe muy duro para los romanos. Eran el imperio, el ejército más poderoso como los Estados Unidos actualmente. cada vez había más bajas entre los romanos y según Casiodío empezaron a llegar más germanos. Las fuerzas del enemigo aumentaron. Los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo. Y quedaba la peor deshonra. Dos de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros. El águila era un símbolo religioso para los legionarios. Era literalmente el espíritu religioso, algo que les protegía y les guiaba a la victoria. Si perdían el águila en combate o si era apresada por el enemigo, los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu. Y sin espíritu la derrota era segura, pero mucho peor que la derrota era la deshonra. Y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas. Era lo peor que podía ocurrirles. Los romanos pierden la batalla y los estandartes. Como general, Maro sabe lo que le resta por hacer. Baro había sido engañado por los bárbaros. Sabía que era el único responsable. Había dirigido a un ejército y no había sido precavido. Roma iba a culparle de aquella terror. El propio Baro no podría nunca perdonarse a sí mismo. Su única salida era el suicidio, incluso si era un suicidio poco honorable. Los germanos a las órdenes de Arminio han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo. Según su tradición, ahora debían martirizar a los prisioneros. El escritor del siglo II, Florus, lo describe. Nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques. Nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros, especialmente hacia las figuras de los legisladores. A algunos hombres le sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos. A uno le cocieron la boca después de cortarle la lengua. se cortaron la lengua. Mientras Germania celebra su victoria sobre Varo, el general Tiberio se dirige a Roma después de su triunfo en Pannonia. En Roma, el emperador Augusto ultima los preparativos para celebrar el regreso de Tiberio, pero pronto la alegría de los romanos se verá ensombrecida. La noticia de que habían perdido tres legiones llegó a Roma. Augusto estaba completamente horrorizado. Según cuenta la historia, el emperador gritó varias veces ¡Varo, Varo, devuélveme mis legiones! Supuso un revés tremendo. Roma había encadenado una serie de triunfos militares y Augusto creía que los pueblos del norte serían fácilmente derrotados. Pero de pronto tres legiones enteras habían sido destruidas en una sola batalla. Eran aproximadamente 20.000 hombres. Fue un desastre sin precedentes. Y ahora que los queruscos y otras tribus bárbaras habían escapado a su control, ¿qué les impedía asolar Roma? Año 9 después de Cristo las legiones romanas están siendo diezmadas en el norte. Cuando el general Tiberio regresa a Roma encuentra al emperador Augusto destrozado por las noticias de la terrible pérdida. Los bárbaros de más allá del Rhin han acabado con tres legiones dirigidas por el general Varo. El desastre de Varo frustró los planes de Augusto. Ahora resultaba mucho más complicado expandir la frontera norte del imperio romano. Ahora siempre tendrían que enfrentarse con feroces pueblos en sus fronteras. En cualquier momento las tribus podrían adentrarse en su territorio para atacar. Ha sido un golpe muy duro para Roma y no puede quedar impune. Arminio había asestado un duro golpe a la moral del imperio y por tanto el orgullo y el honor de Roma debían ser vengados. Habían perdido cerca de 20.000 hombres de una fuerza de legionarios compuesta de 150.000. Sería como si el ejército de Estados Unidos perdiese a 60.000 de sus 600.000 hombres. Si perdiesen a 10% de sus efectivos saldría en la portada de todos los periódicos. Para restaurar el prestigio de Roma el general Tiberio moviliza a sus tropas. Tiberio se desplaza con ocho legiones y tropas auxiliares para reforzar la frontera del Rhin y la Galia. Roma parece a salvo por el momento. Los germanos siguen en la frontera pero los romanos han aprendido lo astutos que pueden ser sus enemigos y permanecen vigilantes incluso en su territorio hay guardias apostados en todas las esquinas de Roma fue muy duro para Roma como ciudad y como sociedad comprobar que aquellos pueblos del norte eran capaces de asestar un golpe así a su ejército César Tácito y muchos otros dirigentes los habían considerado militarmente inferiores Roma el paradigma de la civilización occidental de pronto se siente vulnerable todo ciudadano o visitante extranjero se convierte en sospechoso en enemigo potencial Augusto temeroso de un levantamiento por parte de los germanos los expulsa mientras Roma entera se estremece de miedo los germanos del otro lado del ring se muestran eufóricos Arminio celebra su victoria sobre Roma uniéndose en matrimonio a Tuznelda se trata de la hija del caudillo rival Seyestes que trató de prevenir a Varo de la traición de Arminio en contra de los deseos de su padre Tuznelda se deja arraftar por Arminio las mujeres germanas eran increíblemente fuertes podían llegar a matar a sus hombres si se rendían en combate eran mujeres que se tenían en muy alta estima y querían unirse con el mejor hombre posible Tuznelda vio en Arminio al mejor de todos los germanos y decidió que ella no merecía menos Su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo ahora como rey de los queruscos crea una coalición de líderes tribales Arminio pensó que su espectacular victoria le daría fama y que ocuparía un cargo que nunca había existido entre los germanos el de rey el lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado se mantuvo intacto para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos los germanos practicaban su culto en el campo erigían imágenes y tótems de animales en el bosque el tallado de tótems era muy común en la época también entre los romanos pero probablemente los germanos sean el mejor ejemplo Roma había sufrido un fuerte impacto los germanos conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada las espadas picas y escudos eran obras de artesanía y su fabricación requería muchos materiales económicamente eran muy valiosos pero parece ser que en muchas circunstancias el valor ritual era más importante se han encontrado cientos de ellos con ornamentos que indican que pertenecieron a oficiales algunas de estas armas tienen detalles en oro y plata gracias a su astucia y a la violencia los germanos han conseguido recuperar su territorio al menos por ahora pero Roma no está dispuesta a rendirse los romanos se dieron cuenta de que tenían un grave problema en el río decidieron reagruparse lo que significó reclutar más soldados y establecer nuevas alianzas con los bárbaros al cabo de un tiempo Roma envió nuevas expediciones más allá del ring su intención era pacificar el área pero también pretendían recuperar su honor perdido en la batalla contra Arminio era preciso que la situación cambiase el imperio romano necesitaba recuperar su autoestima año 13 después de Cristo cuatro años después de la masacre el emperador Augusto manda a Germánico general de las tropas romanas a luchar contra Arminio y los bárbaros queruscos era prioritario que la potencia militar de Roma se restableciera de lo contrario Germánico no podría disponer de las tropas suficientes no había discusión posible el honor del emperador y probablemente su vida estaban en juego era un problema que había que solucionar enseguida la fuerza interior de los romanos se alimentaba de venganza de odio y de furia en aquel momento no existía la idea de compasión ni de humanidad eran un pueblo despiadado enviar a Germánico a Germania fue una de las últimas órdenes que daría Augusto un año después a los 77 años murió abatido por las consecuencias de la derrota no pudo completar su visión del imperio sin descendencia Augusto nombró a Tiberio como su sucesor el emperador Tiberio trató de recuperar el honor de Roma y el de Augusto Augusto había alcanzado la gloria en numerosas campañas militares pero nunca se recuperó psicológicamente de aquel golpe murió pocos años más tarde en muchos aspectos sintió que su legado había sido destruido Augusto que había dedicado su vida a romanizar el mundo murió por el peso de la derrota lo que se había perdido en Germania nunca se volvería a recuperar pero los germanos habían de pagar por la humillación sufrida una sangrienta batalla supuso la gloria para el caudillo germano arminio y para los bárbaros la misma batalla que socavó la confianza del imperio pero Roma no se rendía el general romano germánico marcha hacia Germania su único objetivo es la venganza y decide atacar una tribu afina a arminio como desafío las tribus queman sus propias aldeas para privar a los romanos de cualquier cosa de valor no había mucho que saquear en las ciudades de los bárbaros tenían asentamientos cada vez más grandes pero podían desaparecer en cualquier momento y regresar más adelante mientras el enemigo derrochaba dinero en una campaña que no aportaba ningún beneficio la guerra se había convertido en algo deficitario económicamente el historiador del siglo primero Tácito pensaba de otro modo germánico ordenó a uno de sus generales atacar a la tribu de los brusteros y en la vorágine de la matanza hallaron el águila de la decimonovena legión que habían perdido con Varo las tropas marcharon después hacia la frontera arrasándolo todo a su paso en esta campaña los romanos liberan a Seyestes el caudillo encarcelado por Arminio pero su venganza no terminaba ahí después los romanos apresaron a la hija de Seyestes Tusnelda que esperaba un hijo de Arminio Tusnelda fue capturada por los romanos y llevada a la capital como prueba del éxito en su misión su principal objetivo era humillar a Arminio el hombre que había derrotado al general Varo y a sus tres legiones en el año 15 después de Cristo seis años después de la emboscada el ejército romano llega al lugar de la masacre en los bosques de Calcrise ahora es un monumento sagrado a la victoria de los germanos cuando llegaron al lugar de la derrota de Varo encontraron espadas rotas por el suelo y también había cráneos clavados en los árboles la batalla tuvo que ser horrible el valle estaba lleno de huesos que probablemente pertenecían a los vencidos salvo los oficiales que seguramente habían muerto en la horca o degollados por los romanos así era como practicaban los sacrificios el historiador del siglo I Tácito describe así la escena había huesos por todas partes diseminados en los lugares donde los hombres trataron de huir y amontonados donde resistieron y al lado descansaban armas rotas y huesos de caballo los cráneos humanos estaban clavados a los árboles no muy lejos se alzaban los altares bárbaros donde fueron sacrificados los jefes sin duda fue sobrecogedor para Germánico y sus hombres se dieron cuenta de que podían ser los restos de sus familiares o de sus amigos eran sus compañeros de armas y los enterraron el entierro y su ritual eran muy importantes aseguraban el descanso de los muertos que ya no regresarían para atormentar a los vivos el historiador Tácito dice los romanos enterraron los restos de las tres legiones no sabían si estaban enterrando a amigos o a desconocidos pero la ira que sentían hacia el enemigo era la misma todos sufrían y maldecían fue muy significativo para Roma demostrar que recordaba a sus veteranos nunca desistiría en su intento de recuperar el honor que le había sido arrebatado su desgracia se debía a la incompetencia y arrogancia de un general para los germanos que ven el campo de batalla como un santuario el entierro es una herejía en cuanto los soldados enemigos se alejaban exhumaban los restos y santificaban de nuevo el lugar arminio que había derrotado a Roma seis años antes se siente amenazado por el retorno de los romanos el giro de los acontecimientos le preocupa tácito describe su rabia arminio colérico por naturaleza enfureció cuando su mujer fue capturada el destino de su hijo sería la esclavitud el general se dejó llevar por la ira y declaró la guerra a Seguestes y al imperio estalla la guerra las fuerzas de arminio están familiarizadas con el entorno y una vez más sacan partido de su ventaja contra las tropas romanes las legiones romanas eran superiores cuando podían elegir un campo de batalla llano y extenso en ese tipo de terreno tenían más espacio para maniobrar y podían avanzar en formaciones compactas y en aquel momento no se daba ninguno de esos factores no era llano no había sitio para maniobrar y no podían agrupar sus unidades pero germánico logra tender una trampa al enemigo y lo atrae a campo abierto los romanos han ganado esta batalla pero no la guerra la dificultad del terreno el coste de la campaña y la tenacidad de los bárbaros despojan a roma de cualquier esperanza de victoria durante muchos años los romanos realizaron incursiones en el este del rin e incluso intentaron capturar a arminio pero no tuvieron éxito ni arminio ni germánico vivirían para ver los resultados de sus esfuerzos tres años más tarde en el 19 después de cristo ambos murieron de un modo muy poco heroico germánico sucumbió a la enfermedad algunos aseguran que fue envenenado por un rival político en las intrigas de roma ese mismo año arminio fue asesinado por sus soldados que consideraban despóticas sus maneras arminio estaba muy entregado a una causa la libertad de su pueblo y la suya propia quería ser rey de todas las tribus germánicas pero éstas no querían un rey querían autonomía y arminio se la había dado y en el proceso había cambiado el concepto de roma como imperio esta batalla frenó la expansión de roma si no hubiera tenido lugar no sabemos hasta donde hubiese llegado el imperio por el este roma podría haber conquistado alemania polonia y parte de rusia nunca lo sabremos después de la batalla de teutoburgo roma tuvo más en cuenta los riesgos de una expansión el beneficio rara vez merecía la pena pero las conquistas eran demasiado atractivas como para ser ignoradas se enfrentaron la revuelta dura ya tres años y la situación es cada vez más complicada para el ejército romano el emperador augusto envía a sus tropas auxiliares en la lucha arminio demuestra que domina las técnicas de combate romanas distinguiéndose así ante sus superiores romanos en palabras del historiador romano del siglo primero velius paterculus bravo e inteligente arminio era un bárbaro fuera de lo común lo demostraban sus técnicas notables y sus ojos que reflejaban el fuego de su espíritu arminio era consciente de que roma trataba de un modo violento a sus provincias aplastando cualquier atisbo de autonomía veía los panonios en la misma situación en la que estaba su pueblo en el norte de germania y estableció una relación entre ellos y su propia comunidad durante la campaña en panonia pero arminio sigue luchando al servicio del imperio y apoya con sus tropas auxiliares a las regiones romanas del general tiberio mientras roma lucha por mantener el orden en panonia en germania la influencia del imperio se hace sentir paulatinamente el pueblo el pueblo de arminio contratado para la construcción de carreteras y otros edificios empieza a sacar partido de las costumbres romanas los bárbaros especialmente los que vivían cerca del rino no consideraban que vivían en el mundo romano sin embargo apreciaban las ventajas de la romanización desarrollaron una vida basada en el comercio y crearon comunidades más grandes en oposición a las pequeñas comunidades en las que habían vivido tradicionalmente en palabras del historiador del siglo tres casi odio los bárbaros se adaptaban al modo de vida romano se acostumbraron a tener mercados y a relacionarse pacíficamente cambiaron sin saberlo en el año 7 después de cristo el emperador augusto nombra a quintilio varo gobernador de los territorios al este del rin varo era un comandante relativamente capacitado pero también hemos podido comprobar que no se trataba de la persona más amable del mundo su descripción a cargo del historiador veleius paterculus no es demasiado halagadora quintilio varo era un hombre de carácter afable y tranquilo aunque tan limitado de mente como de movimiento y más acostumbrado a los placeres que al servicio activo en campos y han un gran peligro cuando varo fue informado del ataque ya era tarde no había tiempo de prepararse ni de escapar la sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de una hora después pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable debió de ser un golpe muy duro para los romanos eran el imperio el ejército más poderoso como los Estados Unidos actualmente cada vez había más bajas entre los romanos y según Casio Dio empezaron a llegar más germanos las fuerzas del enemigo aumentaron los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo y quedaba la peor deshonra dos de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros el águila era un símbolo religioso para los legionarios era literalmente el espíritu religioso algo que les protegía y les guiaba a la victoria si perdían el águila en combate o si era apresada por el enemigo los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu y sin espíritu la derrota era segura pero mucho peor que la derrota era la deshonra y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas era lo peor que podía ocurrirles los romanos pierden la batalla y los estandartes como general Varo sabe lo que le resta por hacer Varo había sido engañado por los bárbaros sabía que era el único responsable había dirigido a un ejército y no había sido precavido Roma iba a culparle de aquella derrota el propio Varo no podría nunca perdonarse a sí mismo su única salida era el suicidio incluso si era un suicidio poco honorable los germanos a las órdenes de Arminio han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo según su tradición ahora debían martirizar a los prisioneros el escritor del siglo II Florus lo describe nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros especialmente hacia las figuras de los legisladores a algunos hombres le sacaron los ojos a otros les cortaron las manos a uno le cocieron la boca después de todo transportaban su armadura y su equipo en carretas tiradas por animales porque nadie es capaz de cargar 30 kilos de armadura y 20 de equipo cada día se dedicaban a conversar con sus mujeres a encontrar a alguien que sacara brillo a sus armaduras o a planear la noche con unas prostitutas y lo último en lo que pensaban en aquellos momentos era en prepararse para la batalla durante los preparativos Varo recibe una visita es su viejo amigo Arminio que está ahora al servicio de Roma viene a informarle de un conflicto tribal en el oeste Arminio le pide ayuda para restaurar el orden el supuesto levantamiento se ha producido en una zona poco conocida llamada Calcrisen cerca del fuerte romano de Halter que es el destino de las tropas de Varo Varo moviliza a todo el campamento Varo ha entrado en territorio germano pensando que se trata de una misión pacificadora no está preparado para luchar contra los bárbaros los bárbaros están experimentados en la guerra de guerrillas y conocen tácticas que pueden aniquilar a toda una legión romana la larga columna de soldados civiles y carromatos serpentea por los bosques germanos Varo no espera que haya problemas pero está en suelo desconocido por eso se muestra prudente y dirige su comitiva con cautela en algunas excavaciones en algunas excavaciones arqueológicas se han encontrado cencerros que se rellenaban por dentro así conseguían silenciarlos con los cencerros silenciados la columna prosigue su marcha las tropas van en cabeza y nadie sospecha que avanzan directos hacia una trampa el caudillo germano Segestes sigue sin confiar en el plan y trata de prevenir a Varo de la traición de Arminio pero solo consigue ser apartado en palabras del historiador de Leius Paterculus Segestes pidió que detuvieran a los conspiradores pero la fatalidad se había apoderado de Varo y había nublado su espíritu algunos bárbaros desconfiaron de Arminio y trataron de aconsejar a Varo pero el general se consideraba capaz de juzgar a la gente creía saber quién era su amigo y quién no Varo conduce sus tropas hacia una trampa y el general Tiberio regresa a Roma después de haberlo los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu y sin espíritu la derrota era segura pero mucho peor que la derrota era la deshonra y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas era lo peor que podía ocurrirles los romanos pierden la batalla y los estandartes como general Varo sabe lo que le resta por hacer Varo había sido engañado por los bárbaros sabía que era el único responsable había dirigido a un ejército y no había sido precavido Roma iba a culparle de aquella derrota el propio Varo no podría nunca perdonarse a sí mismo su única salida era el suicidio incluso si era un suicidio poco honorable los germanos a las órdenes de Arminio han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo según su tradición ahora debían martirizar a los prisioneros el escritor del siglo segundo Florus lo describe nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros especialmente hacia las figuras de los legisladores a algunos hombres le sacaron los ojos a otros les cortaron las manos a uno le cocieron la boca después de cortarle la lengua mientras Germania celebra su victoria sobre Varo el general Tiberio se dirige a Roma después de su triunfo en Pannonia en Roma el emperador Augusto ultima los preparativos para celebrar el regreso de Tiberio pero pronto la alegría de los romanos se verá ensombrecida la noticia de que habían perdido tres legiones llegó a Roma Augusto estaba completamente horrorizado según cuenta la historia el emperador gritó varias veces Varo Varo devuélveme mis legiones supuso un revés tremendo Roma había encadenado una serie de triunfos militares y Augusto creía que los pueblos del norte serían fácilmente derrotados pero de pronto tres legiones enteras habían sido destruidas en una sola batalla eran aproximadamente 20.000 hombres fue un desastre sin precedentes y ahora que los queruscos y otras tribus bárbaras habían escapado a su control ¿qué les impedía asolar Roma? la vanguardia de la columna iba a ser la primera en caer y no les era posible comunicarse con la retaguardia en esas condiciones el ejército romano estaba en una situación muy vulnerable realmente corrían un gran peligro cuando Varro fue informado del ataque ya era tarde no había tiempo de prepararse ni de escapar la sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de una hora después pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable debió de ser un golpe muy duro para los romanos eran el imperio el ejército más poderoso como los Estados Unidos actualmente cada vez había más bajas entre los romanos y según Casio Dio empezaron a llegar más germanos las fuerzas del enemigo aumentaron los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo y quedaba la peor deshonra dos de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros el águila era un símbolo religioso para los legionarios era literalmente el espíritu religioso algo que les protegía y les guiaba a la victoria si perdían el águila en combate o si era apresada por el enemigo los romanos se sentían como si le siguieran robado el espíritu y sin espíritu la derrota era segura pero mucho peor que la derrota era la deshonra y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas era lo peor que podía ocurrirles los romanos pierden la batalla y los estandartes como general Varo sabe lo que le resta por hacer Varo había sido engañado por los bárbaros sabía que era el único responsable había dirigido a un ejército y no había sido precavido Roma iba a culparle de aquella derrota el propio Varo no podría nunca perdonarse a sí mismo su única salida era el suicidio incluso si era un suicidio poco honorable los germanos a las órdenes de Arminio han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo según su tradición ahora debían martirizar a los prisioneros el escritor del siglo II Florus lo describe nunca hubo una matanza más cruel de los bárbaros la misma batalla que socavó la confianza del imperio pero Roma no se rendía el general romano germánico marcha hacia Germania su único objetivo es la venganza y decide atacar una tribu afina a Arminio como desafío las tribus queman sus propias aldeas para privar a los romanos de cualquier cosa de valor no había mucho que saquear en las ciudades de los bárbaros tenían asentamientos cada vez más grandes pero podían desaparecer en cualquier momento y regresar más adelante mientras el enemigo derrochaba dinero en una campaña que no aportaba ningún beneficio la guerra se había convertido en algo deficitario económicamente el historiador del siglo primero tácito pensaba de otro modo germánico ordenó a uno de sus generales atacar a la tribu de los rusteros y en la vorágine de la matanza hallaron el águila de la decimonovena legión que habían perdido con varo las tropas marcharon después hacia la frontera arrasándolo todo a su paso en esta campaña los romanos liberan a Seyestes el caudillo encarcelado por Arminio pero su venganza no terminaba ahí después los romanos apresaron a la hija de Seyestes Tiusnelda que esperaba un hijo de Arminio Tiusnelda fue capturada por los romanos y llevada a la capital como prueba del éxito en su misión su principal objetivo era humillar a Arminio el hombre que había derrotado al general varo y a sus tres legiones en el año 15 después de Cristo seis años después de la emboscada el ejército romano llega al lugar de la masacre en los bosques de Calcrise ahora es un monumento sagrado a la victoria de los germanos cuando llegaron al lugar de la derrota de Varus encontraron espadas rotas por el suelo y también había cráneos clavados en los árboles la batalla tuvo que ser horrible el valle estaba lleno de huesos que probablemente pertenecían a los vencidos salvo los oficiales que seguramente habían muerto en la horca o degollados por los romanos así era como practicaban los sacrificios el historiador del siglo primero tácito describe así la escena había huesos por todas partes diseminados en los lugares donde los hombres trataron de huir y amontonados donde arrojó demasiado al pueblo germano los germanos liderados por arminio se han cansado de pagar los impuestos romanos y de ser esclavos en su propia tierra por eso rechazan el servilismo a Roma y se levantan en armas contra el ejército más poderoso del mundo no todos los caudillos germanos están de acuerdo con el levantamiento uno de ellos un hombre llamado Seyestes considera que el riesgo es demasiado grande pero arminio convence al resto en aquellos momentos arminio es la persona más influyente de su pueblo y el hecho de ser apoyado por la mayoría de los suyos es todo un honor ya no quiere que lo vean como un eslabón de una estructura más poderosa ya no se siente como si formase parte de Roma arminio ha luchado en el bando romano y sabe que el poder de Roma reside en su fuerza no en su sigilo tuvo la oportunidad de aprender las tácticas romanas y el modo en que operaba su ejército conocía todas las ventajas y también sus puntos débiles arminio conoce las técnicas del imperio romano sabe que los romanos subestiman a los germanos y decide seguir manteniendo una relación cordial con el general varo según veleius paterculus arminius se sirvió de la negligencia del general varo para traicionarlo sabía que no hay hombre más fácil de vencer que el que no teme nada normalmente el origen del desastre es la sensación de seguridad parte del problema era la confianza de Roma en sí misma y en que podía derrotar a cualquiera no esperaban que nadie en las regiones del norte contase con una defensa eficaz contra su ejército si los germanos quieren atacar deben hacerlo pronto sus enemigos han sido diezmados en otras batallas y no albergan ninguna sospecha los germanos montan su trampa en el espeso bosque de Teutoburgo en el noroeste de la actual Alemania seguramente Arminio necesitó varias semanas y varios cientos de hombres para llevar a cabo su plan levantó una empalizada de un metro de alto y tres de ancho la cubrió de picas y después la camufló para el general romano varo y para sus tropas las regiones decimoséptima decimo octava y decimo novena las describe el momento de la emboscada los germanos se lanzaron sobre varo en medio de aquel bosque impenetrable se mostraron como lo que eran enemigos y no súbditos y sembraron el caos la trampa se había cerrado los romanos estaban atrapados y rodeados de bárbaros era una situación terrible los romanos que llevaban armadura podían considerarse afortunados no tenían espacio para desplegarse e iban a ser diasmados muy rápidamente la columna de militares romanos y de civiles medía kilómetro y medio de largo varo situado en la mitad no era consciente del desastre de la vanguardia solo sabía que la marcha se había detenido súbitamente la vanguardia de la columna iba a ser la primera en caer y no les era posible comunicarse con la retaguardia en esas condiciones el ejército romano estaba en una situación muy vulnerable realmente corrían un gran peligro cuando varo fue informado del ataque ya era tarde no había tiempo de prepararse ni de escapar la sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de una hora después pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable debió de ser un golpe muy duro para los romanos eran el imperio el ejército más poderoso como los Estados Unidos actualmente cada vez había más bajas entre los romanos y según Casio Dio empezaron a llegar más germanos las fuerzas del enemigo aumentaron los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo y quedaba la peor deshonra dos de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros el águila era un símbolo religioso para los legionarios era literalmente el espíritu religioso algo que les protegía y les guiaba a la victoria si perdían el águila en combate o si era apresada por el enemigo los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu y sin espíritu la derrota era segura pero mucho peor que la derrota era la deshonra y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas los germanos siguen en la frontera pero los romanos han aprendido lo astutos que pueden ser sus enemigos y permanecen vigilantes incluso en su territorio hay guardias apostados en todas las esquinas de Roma fue muy duro para Roma como ciudad y como sociedad comprobar que aquellos pueblos del norte eran capaces de asestar un golpe así a su ejército César Tácito y muchos otros dirigentes los habían considerado militarmente inferiores Roma el paradigma de la civilización occidental de pronto se siente vulnerable todo ciudadano o visitante extranjero se convierte en sospechoso en enemigo potencial Augusto temeroso de un levantamiento por parte de los germanos los expulsa mientras Roma entera se estremece de miedo los germanos del otro lado del rin se muestran eufóricos Arminio celebra su victoria sobre Roma uniéndose en matrimonio a Tuznelda se trata de la hija del caudillo rival Sellestes que trató de prevenir a Varo de la traición de Arminio en contra de los deseos de su padre Tuznelda se deja raptar por Arminio las mujeres germanas eran increíblemente fuertes podían llegar a matar a sus hombres si se rendían en combate eran mujeres que se tenían en muy alta estima y querían unirse con el mejor hombre posible Tuznelda vio en Arminio al mejor de todos los germanos y decidió que ella no merecía menos su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo ahora como rey de los queruscos crea una coalición de líderes tribales Arminio pensó que su espectacular victoria le daría fama y que ocuparía un cargo que nunca había existido entre los germanos el de rey el lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado se mantuvo intacto para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos los germanos practicaban su culto en el campo erigían imágenes y tótems de animales en el bosque el tallado de tótems era muy común en la época también entre los romanos pero probablemente los germanos sean el mejor ejemplo Roma había sufrido un fuerte impacto los germanos conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada las espadas a nos enterraron los restos de las tres legiones no sabían si estaban enterrando a amigos o a desconocidos pero la ira que sentían hacia el enemigo era la misma todos sufrían y maldecían fue muy significativo para Roma demostrar que recordaba a sus veteranos nunca desistiría en su intento de recuperar el honor que le había sido arrebatado su desgracia se debía a la incompetencia y arrogancia de un general para los germanos que ven el campo de batalla como un santuario el entierro es una herejía en cuanto los soldados enemigos se alejaban exhumaban los restos y santificaban de nuevo el lugar arminio que había derrotado a Roma seis años antes se siente amenazado por el retorno de los romanos el giro de los acontecimientos le preocupa tácito describe su rabia arminio colérico por naturaleza enfureció cuando su mujer fue capturada el destino de su hijo sería la esclavitud el general se dejó llevar por la ira y declaró la guerra a Seguestes y al imperio estalla la guerra las fuerzas de arminio están familiarizadas con el entorno y una vez más sacan partido de su ventaja contra las tropas romanes las legiones romanas eran superiores cuando podían elegir un campo de batalla llano y extenso en ese tipo de terreno tenían más espacio para maniobrar y podían avanzar en formaciones compactas y en aquel momento no se daba ninguno de esos factores no era llano no había sitio para maniobrar y no podían agrupar sus unidades pero germánico logra tender una trampa al enemigo y lo atrae a campo abierto los romanos han ganado esta batalla pero no la guerra la dificultad del terreno el coste de la campaña y la tenacidad de los bárbaros despojan a Roma de cualquier esperanza de victoria durante muchos años los romanos realizaron incursiones en el este del rin e incluso intentaron capturar a Arminio pero no tuvieron éxito ni Arminio ni Germánico vivirían para ver los resultados de sus esfuerzos tres años más tarde en el 19 después de cristo ambos murieron de un modo muy poco heroico Germánico sucumbió a la enfermedad algunos aseguran que fue envenenado por un rival político en las intrigas de Roma ese mismo año Arminio fue asesinado por sus soldados que consideraban despóticas sus maneras y